Maduro afirma que corrupción electoral influyó en la derrota chavista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que una de las causas de la derrota electoral que sufrió el chavismo en las pasadas elecciones legislativas del 6 de diciembre se debió a un fraude y a la corrupción política electoral que se dio en los comicios. Nadie puede subestimar el éxito electoral de la oposición, producto de un conjunto de circunstancias complementarias como el surgimiento de la antipolítica del fraude, de la trampa y de la corrupción política electoral, dijo el mandatario frente a las autoridades venezolanas durante la conmemoración de la muerte del prócer independentista Simón Bolívar. Maduro ofreció estas declaraciones un día después de que el chavismo informara que está investigando varias irregularidades en las parlamentarias ganadas por la oposición, por supuestos delitos electorales e incidencias en el sistema de votación. Hay investigaciones abiertas, hay elementos de prueba que comienzan a surgir de cómo se hizo por aquí esto y esto por allá, como parte de toda una operación, advirtió. El jefe del ejecutivo venezolano se preguntó cómo se movieron grupos para controlar parte del sistema electoral, violar sus mecanismos de seguridad y pagar votos. Lo cierto es que es un fenómeno que ha resurgido, están las pruebas, testimonios, algunas de las personas capturadas han empezado a hablar de la operación Koala, es una realidad que tiene impacto. Yo digo, que, forma parte de un paquete, el paquete completo, de la guerra económica, psicológica, sostuvo. Uno se pregunta, desde hace cuánto lo estaban haciendo. ¿Fue solo por esta coyuntura hay una maquinaria de maldad y de fraude? ¿Saben ustedes, no sé?, señaló. Además advirtió que nada de esto los llevará a desconocer las responsabilidades al frente del gobierno y de la revolución para sumirla hacia adelante, hacia la rectificación colectiva. Agregó que las causas de la derrota también fueron producto de otras circunstancias, una de carácter económico, sociopolítica, psicológica, como causantes fundamentales, y otras de carácter político, como debilidades de gobierno y, de liderazgo, que, dijo, están apuntando para corregir. Críticas declaraciones de Valls El presidente Nicolás Maduro repudió hoy las declaraciones del primer ministro francés, Manuel Valls, quien en una nota de prensa felicitó a la MUT por el triunfo electoral en las parlamentarias. Rechazó las declaraciones injerencistas, inmorales, racistas, groseras, del primer ministro de Francia. Le he dicho a la canciller Delqui Rodríguez, que emita una nota de protesta y que cite al embajador de Francia en Venezuela, y le deje claro cuáles son condiciones para tener relaciones con un país libre, soberano e independiente, dijo el mandatario. El jefe de estado recalcó que Venezuela es una nación soberana, libre e independiente. No nos metemos con nadie, no crean que nos van a poder gobernar a la distancia aprovechándose de las circunstancias. Nosotros nos encargaremos de resolver nuestros problemas internos y lo vamos a hacer en el marco de la Constitución, expresó.